¡Suscríbete al canal! 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 recolectando porque se supone que son veinticinco ¿no? veintinocho espérate, no estoy mal, ah no, me sacaron justamente dije no, ya valió bueno, aparezcan amigos ustedes ni siquiera saben porque están de pie, si ustedes no deben estar de pie deben estar todos dormidos no aparecen tanto estos compas, eh como que les vale es que digamos que unos ocho osea para tenerlo pues ya saben que necesitamos tres pero para tenerlo a un nivel dos tampoco estaré mal me parece que nos tendremos que ir amigos no hay inconveniente sobre eso pero no, eh, creo que no, creo que va a valer que raro pues bueno vamos a hacer unos de una vez amigos más lo tenemos ah miren aquí es donde les decía vean vean aquí delfines también estos ya vean todo lo que hicimos bueno también derrotamos varios pez león estos, estos y aquí está, blaufish vamos a quitar a este amiguillo yo creo y ponemos a este, blaufish que tiene 26.250 de ataque y 677.485 de vida bien bien ahora de aquí no me falta nada no, pero de aquí si tenemos que derrotar a estos compas y después ir por el otro por este que falta y de aquí vamos a ver blaufish élite bien tiene 25.000 de ataque y 635.700 de vida se encuentra en la Mermaid ahí está pues bueno amigos espero que les haya gustado el video yo soy Jack recuerden darle like, compartir y suscribirse después de si les gustó comenten que lo que me guste y bueno amigos que estén de maravilla adiós chau chau